Acaban escuchada a Pedro Sánchez, reconoce abiertamente la amnistía y reconoce abiertamente que la amnistía va a beneficiar económicamente a Cataluña. Se confirma la exclusiva que dio ayer el señor Roberto Centeno, en la cual, en la conversación que tuvieron su majestad el rey con Pedro Sánchez, Pedro Sánchez le dijo que sí estaban ya hablando de la amnistía y que se le iban a dar, y que era necesaria para la mejora económica de Cataluña y que no le iban a dar el referéndum. En definitiva, amigos, si estamos dando ya por bueno la amnistía, si desde la jefatura del Estado está dando buena la amnistía, si la nación como tal está dando buena la amnistía, este país tiene un serio problema. Porque la amnistía es directamente la prostitución, la violación, como decía el señor Ibarra, de 47 millones de españoles. Es, en definitiva, la ruptura del Estado democrático de derecho y, sobre todo, la entrada a un nuevo régimen. Y todo eso, con el visto bueno, de momento, de todas las instituciones del Estado y, principalmente, de la principal, de la jefatura del Estado. La jefatura del Estado, amigos, que de nuevo ha sido humillada, ha sido maltratada por Pedro Sánchez. Le hemos visto a Pedro Sánchez cómo se salta el protocolo, cómo le hace desprecios a la cara, cómo se adelanta, cómo se pone, cómo el protocolo se lo pasa por donde quiere. Y su majestad de rey, pues como siempre, como el rey Felipe IV, pues panmao. Escúchelo y véanlo. Gracias. Pues ya lo han visto a Pedro Sánchez por delante del jefe del Estado, amigos. Es una y otra y otra vez cómo Sánchez humilla a su majestad el rey. Un nuevo escándalo que, lógicamente, el único que lo puede parar y llamar la atención es su propia majestad el rey. Pero bueno, en esas nos encontramos. Mientras tanto, amigos, mientras tanto, pues en este país hay ministros comunistas que han hecho leyes, bueno, para las mujeres, entre comillas, que se han sacado a más de mil violadores de la cárcel y muchos de esos violadores beneficiados por la rebaja de la pena ya están violando. Y aparte, hemos visto cómo, recientemente, una pareja, uno de esos señores, era un pedrastra que violaba a su hija, y la madre recibía grandes cantidades de dinero de las subvenciones de esta ideología de género que está destruyendo el país. Un compañero ha preguntado al conejito de Duracell por este hecho. Y vean ustedes, amigos, o sea, es que los comunistas, en el momento que le hacen una pregunta a una ministra por algo que tiene que ver por su trabajo, porque es una persona pública, mire lo que responde. Ministra, ¿qué opina de que la pareja, que opina de que la pareja, ya yo también estoy trabajando, compañero, ¿qué opina de que la pareja que ha abusado de su bebé recibe las subvenciones del colectivo LGTB? Y señor, la ministra, ¿la pareja que ha abusado de su bebé? O sea, sé que para Irene Montero que haya periodistas que le hagan preguntas, es fascismo. O sea, necesita periodistas como el gondiflón que va siempre con ella, pues para hacerle la ola y para ponerle la fombra roja. No, hombre, ¿responda usted? ¿Responda, señora comunista? ¿Responda, conejito de Duracell? Es que ya es el colmo. Hoy en el Parlamento de Madrid, pues otro iluminado llamando fascista a la señora Ayuso. Bueno, claro, para el colomista, para el socialista, todo aquel que no piensa como él es fascista. Si hay socialistas que se ponen en contra de los comunistas, son también fascistas. ¿Se acuerda cómo llamaban a ciudadanos fascistas? O como Partido Popular era fascista. Lógicamente, ahora voy ya, es el fascismo puro. Pero a veces se entera toda la gente que nos están viendo. Cualquier persona que opine diferente de un comunista es un fascista. ¿Por qué? Porque el comunismo no tolera más opinión que la suya. Y eso, tenganlo ustedes claro. Y mientras tanto, amigos, se está preparando una gran manifestación. Esa gran manifestación donde tenemos que ir todos y dar una lección. Porque la rebelión tiene que empezar manifestándonos en la calle. Y no solo parar el día 8 en Barcelona a las 12, donde todos tenemos que ir. Esta manifestación tiene que ser el inicio de muchas otras, donde la sociedad civil, lógicamente, de nuevo tome el poder. Porque a ver si nos enteramos, quien paró el golpe de Estado fue la sociedad civil cuando se lanzó a las calles y dijo hasta aquí a Puigdemont y al propio gobierno de España que no estaba haciendo nada. Por eso, tenemos que ir a Barcelona. Y tenemos que ir todos juntos a Barcelona por una sencilla razón. Porque nos jugamos el país. Nos jugamos nuestra dignidad. Y nos jugamos, amigos, la libertad. Escuchen lo que dice la Presidente de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. Porque España sí es un Estado de derecho. Porque los golpistas sí cometieron delito. Porque los españoles sí tenemos dignidad. Porque España sí es una nación. Porque todos en España somos iguales ante la ley. Porque los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplieron con su deber de acuerdo con la ley y sirvieron a todos. Porque España no puede quedar en manos de minorías rabiosas que la odian y que quieren acabar con un proyecto de siglos. Porque no se le puede hacer tanto daño a la imagen de España en el mundo. Porque los catalanes que sufren a los separatistas cada día no están solos. Porque son ciudadanos que han de soportar a diario a sus políticos. Incapaces de gestionar para todos. De gobernar para todos. De pensar en todos los catalanes en pluralidad. Catalanes que han perdido lo más importante que tenemos, la libertad. Y que llevan años y años cediendo siempre ellos para que haya convivencia en Cataluña. Por la verdad, por la unidad de España, por la ley y el Estado de Derecho, por la libertad en Cataluña y España entera, este domingo 8 de octubre estaremos en Barcelona, en casa. Pues amigos, todos en Barcelona. ¿Y saben por qué tenemos que estar todos en Barcelona? Como primer gran acto de protesta. Por una sencilla razón. Porque nuestros antepasados nos dejaron el legado de este país para que lo defendiéramos. Si no somos capaces, como ciudadanos españoles, de defender el legado de nuestro país, pasaremos a la historia con la indignidad que Sánchez quiere que pasemos. Como aquellos que perdieron la unidad y la libertad en mano de unos, bueno, tuercebotas de tercera, como son estos comunistas y estos nacionalistas.